Oración a María Rosa Mística Oh María, Rosa Mística, Madre de Jesús y también Madre Nuestra, Tú eres nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestro consuelo. Danos desde el cielo tu maternal bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rosa Mística, Inmaculada Virgen, Madre de la Gracia, En honor de tu Divino Hijo, nos postramos ante ti para implorar la misericordia de Dios. No por nuestros méritos, sino por la bondad de tu corazón maternal. Pedimos ayuda y gracias con la seguridad de ser escuchados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Rosa Mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia, Cuerpo Místico de Jesucristo, te pedimos para el mundo destrozado por las discordias, el don de la unión, de la paz y de todas las gracias que pueden convertir los corazones de tantos hijos tuyos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Rosa Mística, Madre de los Apóstoles, haz florecer alrededor de los altares eucarísticos, numerosas vocaciones sacerdotales y religiosas, que con la santidad de su vida y el celo ardiente por las almas, puedan extender el reino de tu Hijo Jesús por todo el mundo. Derrama, oh Madre, sobre nosotros tus dones celestiales. Salve, oh Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Oliver, oh Rosa Mística, Madre de los Apóstoles, Edura, saudí, Dios. MO